Muy buenas chicos, que tal estáis, bienvenidos a este nuevo vídeo y os vamos a hacer esta ecuación logarítmica que me la habéis pedido por comentarios ahora me he enterado un poco la risa tonta porque es que la acabo de hacer pero no se ha grabado el audio y estoy un poco así pues cabreado, que tengo que volver a repetir lo mismo, cosa que me da bastante rabia pero bueno, no pasa nada, así que lo primero que vas a hacer va a ser aquí aplicar pues una propiedad que la tenéis que saber, que os recomiendo que veáis a ver mi canal donde demuestro todas las propiedades de los logaritmos que es básicamente esta de aquí, repito, no os lo aprendáis de memoria, aprendedla y luego tendríamos pues logaritmo por ejemplo a partido b que es igual al logaritmo de a menos el logaritmo de b entonces bueno pues esto de aquí está muy bien, así que vayamos a aplicarlo aquí esto pues 2 logaritmo de x y ahora pues si nos fijamos esto como va a quedar, bueno pues muy sencillo esto es menos, en este caso voy a abrir aquí un colchetín, esto es logaritmo de x más el logaritmo de x menos 16 y todo esto nos queda igual a 2, una vez que nosotros tenemos esto pues si nos fijamos vamos a ver esto es 2 logaritmo de x menos y aquí le cambiamos de signo a todo, este con este y este con este así que una vez que tenemos esto pues somos muy felices porque este con este pues a tomar por culo, esto es logaritmo de x y esto pues lo cogemos y decimos a tabela que esto es lo mismo y efectivamente es lo mismo así que una vez que tenemos esto pues aplicamos dispropiator y por lo tanto esto de aquí es exactamente lo mismo que el logaritmo de x partido x partido x menos 16, esto igual a 2 ahora esto es base 10, lo pasamos al otro lado y por lo tanto nos queda x partido x menos 16 es igual a 10 elevado a 2 y por lo tanto esto es x es igual a 100 por x menos 16 que esto es exactamente lo mismo que x es igual a 100x menos 1600 así que pasamos este al otro lado y nos queda menos 99x es igual a 1600 que esto lo pasamos al otro lado, x es igual a 1600 partido 99 que encima no se puede simplificar así que con esto y un bizcocho ya tenemos el ejercicio resuelto si lo queréis comprobar simplemente pues metéis este numerito en la calculadora y veréis que os tiene que darnos así que nada, espero que os haya servido, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo, bisabores a ver como se hacía esto con el tecladito, o sea esto era ah, F3, a ver, F3